tenemos invitado en estudio. Exactamente, como ya es costumbre, nos da mucha esperanza justamente esta actividad que se va a estar realizando, el Rally de la Esperanza, y por eso ya recibimos a Gustavo Giuliano, coordinador y director de esta actividad, y también a Evaristo Fernández, presidente en Paraguay de la UPF. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos en su casa. Bueno, no, es casa de ustedes también. Queremos saber un poco en qué se trata, de qué se trata el Rally de la Esperanza, este evento que se va a estar realizando. Bien, brevemente me gustaría comentarle, ¿verdad?, de cómo viene la mano, si me permiten. Sí, adelante. Y después quiero ceder la palabra aquí a nuestro director. El Rally de la Esperanza es una organización sin fin de lucro, ¿verdad?, que surgió en base a la idea de crear una especie de laboratorio de ideas, donde gente, líderes mundial, digamos, especialistas en temas políticos, temas económicos, temas sociales, puedan compartir con nosotros su idea, su experiencia, su ideología, a religioso y a político. Pero lo que quiero dejar en claro aquí es que la Federación para la Paz Universal, la cual fue creada en el año 2005, es la que promueve este Rally y sus fundadores son el doctor reverendo Sanmium Moon y la doctora Hanya Han Moon, ¿verdad? Y el reverendo Moon ya fallecido, hoy la esposa es quien toma la posta y viene a crear un espacio para que la gente de buena conciencia tengan la oportunidad, digamos, de compartir su idea, su visión a nivel internacional a través de esta plataforma online. Recuerdo que habíamos hablado ya cuando fue la época de pandemia, en el peor momento de la pandemia, y también buscaban la forma de hacerlo de forma virtual, ahora la situación está mejorando, ¿cómo va a ser esta vez? Sí, no, igualmente... Sí, sí, luego vamos a pasar, ahí está. Perdón. Sí, va a ser igualmente en plataforma, tv.pislink.liv, eso no va a cambiar esa modalidad, creo que se instaló y se va a quedar para siempre, porque es la mejor forma de poder conectar al mundo en Terbi, y que la gente que no puede trasladarse pueda acceder. Pero, bueno, obviamente vamos a tener el canal C9N que lo van a poder presenciar el día domingo de 9 a 11 de la mañana, ¿no? Esto ya es un alivio para la población de Paraguay, porque creemos que esto va a crear un impacto en cada uno, individualmente, especialmente, porque la pandemia misma nos llevó a hacer una introspección de uno mismo, o sea, a pensar, bueno, ¿quién soy yo? ¿de dónde vengo? ¿qué hago acá? ¿cuál es el propósito de mi vida? En un sentido, ha sido como un elemento de poder llevar a la gente a la parte más interna, espiritual, pero es más para admitir que en algún punto nos equivocamos, que no hicimos bien, que las relaciones entre personas no estaban bien, exageramos por ahí, por eso vino la distancia social, ¿no es así? Es decir, tiene una lógica. Entonces, lo que queremos es dar valores a través de esta presentación, especialmente los valores fundamentales de la UPF son la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universales compartidos. Entonces, son tres ejes temáticos, digamos, que buscan unificar y acercar las partes en conflicto hacia un nivel superior, no en la posición de confrontar, sino de elevar. Por eso participan pensadores y expertos alrededor de 2.000 a nivel mundial y de 193 naciones. Y estos son de, si se quiere, pensamientos de izquierda, de derecha, centro-derecha, centro-izquierda, como lo querramos llamar, conservadores, democratas, no, progresistas, todos participan, pero para ir a un nivel superior, que es la paz. Entonces, por eso la mirada es muy amplia. Lo que pasa es que generalmente siempre estamos generando bandos, pero en este caso no. Se invita, mire, se hacen foros de discusión, en todos los países, acá en Paraguay hemos hecho, en la zona, en la región de Latinoamérica, y es para acercar todos los puntos de vista. Creo que es una modalidad importante porque es ser empático y dar la posibilidad de que todos opinen y lleguemos a una conclusión, pero siempre liderado por esos valores que mencioné recién, ¿no? Es importante esa parte. Es decir, por lo que entiendo, director, no va a ser solamente un debate, una discusión que se limite al debate y que termine ahí, que muera ahí, sino que van a intentar lograr algún cambio positivo también para las sociedades. Claro, claro. Fíjense que la zona de Corea es una zona codiciada, por un lado, está China, Rusia, Estados Unidos, están todas las potencias mundiales, Corea es una potencia mundial. Lo que se va a hacer es exponer, por un lado, las debilidades y las fortalezas, y si la calidad de, por ejemplo, expositores como Donald Trump o Hun Sen, que es de Cambodia, que representa más al lado comunista, entonces eso muestra que la verdad están haciendo esfuerzos sinceros para querer encontrar una solución de reconciliación de las Coreas. O sea, eso es lo que se busca. Y especialmente el mensaje de la doctora Hacha Han Moon, que apunta justamente a abrazar, a unir, a hacer que todos lleguen a ser una sola familia mundial, ¿no? Esto va a ser el séptimo rally, ¿no? Séptimo. El séptimo rally, sí. Y permíteme, señor, agregar un poquito algo. ¿Por qué nosotros hablamos aquí de la Corea unificada, verdad? Porque representa un símbolo. En los años 50, cuando se produjo la guerra de Corea, 16 naciones se involucraron. Fueron a defender a Corea, ¿verdad? Y una vez que terminaba la guerra, por un lado, el comunismo tomó Corea del Norte y el sur, la democracia cristiana, digamos. Entonces, nosotros creemos que si esto se llega a solucionar, va a influenciar de alguna u otra manera al mundo libre. Porque es como una lucha entre existe Dios o no existe, ¿verdad? Y el Reborendum, un fundador de esta organización, siempre decía, repito, ya ha fallecido, que su experiencia personal le ha mostrado a él que sí existe una divinidad, un ser superior, como nosotros creemos en el mundo cristiano, ¿verdad? Entonces, él dice, yo no puedo permitir que un grupo venga y me diga que no existe y que somos cosas, ¿verdad? No, nosotros somos seres vivos, somos seres espirituales y trascendemos el tiempo y el espacio. Por lo tanto, eso hay que defenderlo. ¿Y cómo defenderlo? Ideológicamente, no con las armas. El enemigo son las ideas, no las personas. De ahí el rally de la esperanza. Un laboratorio de ideas que pueda traer una esperanza al mundo libre. Ahora, para reiterar un poco otra vez a toda la gente que quiera acompañar esto, porque son miles de personas que van a seguir definitivamente de diferentes partes, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, hablamos de miles, de millones de personas que ya accedieron a los rallies anteriores, que están conectados, están en el banco de datos y es muy probable que se multiplique, porque así como acá en Paraguay C9N transmite o retransmite, así va a ser en muchísimos países a nivel mundial y entonces y más y más. Es como martillar en el mismo punto y esa es un poco la respuesta para... ¿Tu nombre era? Claro. Fernanda. Fernanda. Sí, porque no es algo que pesamos y dejamos. Claro. ¿No? Sino que justamente y más un poco la cultura coreana es así, ¿no? De insistir, de insistir, de insistir y en algún momento ¡pac! se rompe y se logra el objetivo. Bueno, el 12 de septiembre entonces será la transmisión también aquí por C9N. Claro. ¿Es así? Sí, sí, el domingo 12 de septiembre tendremos esa transmisión, la retransmisión, pero será importante verla, presenciarla, va a haber, por supuesto, actos culturales, pero va a haber, por ejemplo, discursos, y esto es importante también señalar, de coreanos, porque normalmente los anteriores venían autoridades internacionales, pero ahora va a haber coreanos, me refiero a gobernadores, alcaldes, que van a hablar sobre el tema, o sea, que son más idóneos en el tema y eso fundamenta mucho más lo que es el deseo de la unificación, que no debe quedar en palabras, no debe quedar en acercamiento de líderes, sacar fotos y ya está, sino tiene que ser sustancialmente. Y una cosa más, en la zona desmilitarizada, que se llama Panmunjón, donde pueden acceder ambas Coreas y se encuentran ahí para dialogar, el propio reverendo Moon y la señora Hachahan Moon desearon siempre establecer un parque de la paz y también establecer la oficina, una oficina más de las Naciones Unidas, o sea, desean eso. Y eso es lo que se busca, o sea, que fíjense que se están haciendo esfuerzos concretos para eso, ¿no? Bueno, Gustavo Bariste, le agradecemos mucho por compartir con nosotros esta tarde, vamos a estar muy pendientes este 12 de septiembre a las 9 horas por C9N para acompañar lo que va a ser esta séptima edición del rally. Muchas gracias. Así mismo y el sábado por la noche, en vivo. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.